La Compañía del Futuro 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 Muy pronto, Wilman Peña. Muy pronto, Juan Luis, la voz. Muy pronto, el plástico. Muy pronto, Chiqui. Un minuto con Bebizuín llega gracias a Simone Record, la compañía del futuro, Simone Record. Un minuto con Bebizuín llega gracias a Bonfire, Morfogo House, 999 Market Street, Parasol, New Jersey, Bonfire. Un minuto con Bebizuín llega gracias a Triángulo User Auto Park, en Parasol, New Jersey, Monco Ramírez y Jersey Morel. Un minuto con Bebizuín llega gracias a The Gordon Supermarker, The Gordon Supermarker en Newark, New Jersey. Gracias a Batista Rentacar, Batista Rentacar al lado del Aeropuerto Internacional. A Orlando Auto Park, Orlando Auto Park, en Santiago. Un minuto con Bebizuín llega gracias a Préstamos Inter López. Bien, buenas noches, sean todos bienvenidos al espacio Un Minuto con Bebizuín. Gracias a todo aquel que se conecta, como siempre, esperando las entrevistas que están rompiendo de manera espectacular. Ya vamos a esperar que se conecte a la Hasa, el artista. Ya me imagino que me está viendo a través de la página de Reymie o algo para que ella se conecte. Para empezar lo que es esta maravillosa entrevista que le traemos hoy. Una entrevista muy peculiar con una persona a la cual significa mucho en mi vida. Pero vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para que esta entrevista sea sumamente interesante y divertida. Recordándole que mañana, mañana, compadre, si ya está viendo y se conecta, escríbame. Saludo para Rafi Jiménez, ese hermano mío y hermano de mi compadre Alajaza. Rafi Jiménez, que esté en sintonía. También los muchachos, los músicos típicos, como siempre, se conectan. Bueno, voy a esperar ya. Mi compadre está activo. Gracias, compadrito Alajaza, que ya se conectó, mi compadrito. Miren, hoy es una entrevista sumamente interesante. Para mí yo creo que la más difícil, ya que se trata de una persona que vive aconsejándome, una persona que siempre está encima de mí. Pero me voy a olvidar de la amistad y del amor que tenemos. Y vamos a hacer lo mejor posible de que esta entrevista sea sumamente interesante para todos nuestros seguidores. Recuerden que mañana, señores, en la semana le estuve diciendo que el prodigio posiblemente estaría el miércoles. Ya está confirmado. Mañana miércoles estará Crenci García, el prodigio. Inmediatamente vámonos con la entrevista más esperada. La de mi compadrito Alajaza. Una entrevista esperada por muchos. Vámonos. La de mi compadrito Alajaza. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me he empezado ¿Y qué? ¿Y qué es eso compadre? Si usted quiere una cosita, llame para acá ¿Y qué es lo que eres? Buenas noches Mi compadre Ante todo Porque tengo que meterme en el personaje Para salirme Lo quiero, lo amo Usted sabe que gracias por aceptar Estas nuevas entrevistas Lo quiero mi compadre Lo amo Usted lo sabe Empecemos con una interesante entrevista Gracias a todos los seguidores Que están en sintonía Vamos a saber de la vida de este artista Que radicaba en la ciudad de Estados Unidos O sea, la ciudad de Nueva York Mejor dicho Era peluquero Un joven y muy entusiasta Un tipo que... Creativo Un gran artista Conocido por mucho Querido por mucho Y odiado por algunos Porque a todo el mundo le caemos bien Buenas noches Manuel Jiménez Compadre Alajaza Compadre Manuel Jiménez Alia Alajaza Ya, ahora sí Entro Estamos bien compadre Aquí gozando Tomándonos Un traguito Porque tú sabes que Jarabaco es frío Estamos aquí en la loma Bien Aquí viéndolo bien Usted está blanquito ¿Cuánto tiene usted que no sale? Tengo ya Un par de semana Que no salgo ya Te sabe Estamos bien ¿Cuál es el fuego? Diga ¿Qué es lo que hay? Diga Mire, esa que está ahí Esa que está ahí usted, ¿verdad? Sí, esa soy yo Con la chemba Ya usted sabe Y la orejota Su niñez, compadre ¿Cómo fue la niñez suya? La niñez de Alajaza ¿Cómo se crió Alajaza? ¿Era popi? ¿Era guaguaguá? Los criaron No era el pal de fuete Era un joven educado ¿Cómo fue eso? Oye, y hay una cosa Que aquí no valen Ni los popi Ni los guaguaguá Ahora en estos momentos ¿Tú sabías eso? Estamos claros Problemas ¿Cómo fue la niñez suya? No, yo Bien, normal Yo me estoy En los conucos Y un baile así Y con Dirán los colmados Y usted sabe Como en los campos La vida es el campo Y para los ríos Y cosas así ¿Alguna vez Usted hizo algo Que no le gustara A su padre Que le dieran una pela Que usted se recordara? Me robé 10 pesos un día ¿Sí? Me robé 10 pesos Y mi mamá me dio una pela Oye, que nunca volvió a robar Ni quiero saber De los ladrones Ni el que hable en bus Te quiero saber Usted siempre ha dicho eso Que a usted no le gustan las mentiras ¿Por qué usted siempre pone eso de primero? No, porque la mentira es un humo Usted va soplando Y usted va fumando un cigarrillo Un humo Un humo Un humo Alrededor siempre Usted sabe Como esto Su madre lo regañó Por 10 pesos ¿Eso lo encaucó a usted? ¿Lo ayudó en su educación Haber hecho eso? No, Robert Má ¿Qué le hicieron? ¿Cuál fue el castigo Que le dieron? Hincado Como dos horas Y pela y pela Usted sabe Cuando ellos le daban A uno Que eran Yo Tenía Que decir La verdad Usted sabe Como era Sí 70 Letra por letra Sí, letra por letra Ya te sabe ¿A qué edad Empieza usted a motivarse Por la música? Veo Ahí está usted Tratando de tocar el piano Oh Ahí Yo vivía Yo vivía en Vermilia Ahí en la 207 Ya yo estaba en Manhattan Yo tenía Yo tenía como Sí Yo tenía como 11 años Tenía yo ya ahí O 12 Porque Rafi era Que sabía tocar piano Primero Ok Y yo llegué De aquí de vacaciones Yo estaba en Arrabacoa De vacaciones Y llegué para allá Y le dije ¿Cómo se toca el piano? Y aprendí solo Compadre Ahora me dijo Mira, sí Así Me fui solo Rafi no lo enseñó Un par de truquitos Él me enseñó Me enseñó La corda Él me dijo Mira, pón ese debo aquí Ese debo aquí Y yo Pero tú Haz lo que tú haces Tumbas Me fui solo Por ahí ¿Siempre sentías Esa buena musical Desde pequeño? No No Yo no iba a ser Música Compadre Yo no Yo lo que iba a hacer Era federal ¿Le gustaba La milicia y eso? Me gustaba Como la policía Rafi Era que siempre Vivía bailando Y en el frente En la capital Vivieron en la capital Eso viene Eso viene Porque usted Viene de una familia Que la mayoría Son coroneles Militares Etcétera Por eso era Que a usted Le gustaba Ese ambiente No, no, no Como que Tal vez Como era familia Pero no porque Veía que ellos Eran policías Que me gustaba Me gustaba Ok Usted Llega a Estados Unidos Y ¿Cuándo empieza A ejercer Lo que es la peluquería? ¿A usted le gustaba eso? Lo que es la peluquería Sí Yo empecé Como barbero Pero solo En mi casa Y yo Iba a la escuela Ahí en la 204 Y le decía A los amiguitos Vamos a mi casa Y yo te recuerdo ¿Tú no sabes recortar? Sí, yo sé recortar Y aprendí solo Ahí Aprendí solo Y fui a una barbería Y el barbero Me estaba pelando Y le dije Oye, Feli Yo sé recortar Un chamaquito Compadre Yo como con 12 años 13 Sí Y Y él me dijo ¿Cómo tú sabes recortar? Digo yo Sí, yo tengo una barbería En mi casa Mira, ahora relaja Y yo le dije Yo soy músico también Y el Feli Que tocaba guitarra Y yo te sabe Un bachatero de esos Que tocaba bailar en la calle Hasta un grupo hicimos Hasta un grupo de bachata Rafi tocaba bongoyo Tocaba el bajo Y por ahí nos fuimos A los 13 años Tenía el poder De convencimiento De tranquilar Los chamaquitos Vamos Y se iban Siempre con torres Usted sabe Siempre durmiendo ¿Cuándo ya Vemos la primera parte Que usted ya decide Aprender con el bajo Ser un bajista Ya Porque usted empezó Muy pequeño En la música Muy joven Bueno Mi papá Como Rafi Sabe que yo A mí siempre me ha gustado Mi hija Rabacoa Yo me iba de aquí Era llorando Yo no quería saber De ese país Para allá Dice que Ay no Yo veía Mire Y cuando llego allá Rafi ya Anota una escuela De música Que papi lo había anotado Le pagaba como 20 dólares La hora Ese hombre Y entonces Yo estaba aburrido Yo bueno Con los lagrimones Yo llegando Ahí está Rafi Cuando hablamos de Rafi Para los seguidores Para que entiendan Rafi es el hermano De De Al-Azhar Es Rafi el romano Y es de allá De Estados Unidos Si continúe Entonces yo Le digo Bueno papi Anota me la escuela Esa Anota me va a tocar guitarra Compadre Duré dos semanas Cogiendo clase Y le dije a mi papá No me mande más para allá Que ese hombre Es lo que me está dando Lo mismo acorde Lo mismo tono Y entonces Después me dijo Él Vamos a comprarte un bajo Vamos a comprarte un bajo Digo yo No hay problema Y cuando me compran el bajo ¿Qué pasa? Me compro el bajo Pero no me compro la planta ¿Cómo yo toco? No suena Digo papi Dice papi Dice papi Pero Manuel Oye Pero Manuel Pero vamos La otra semana Yo te compro la planta Pero usted sabe Como unos muchachos Uno Uno Diquequillado Y me buscan un maestro El maestro Un morenito Un flaquito No sé cómo llamaba Sí Y nada más fue Y me dio una sola clase Compadre Y me enseñó La canción de Luis Segura Se llama Pena Sí Pena Esos son tres tonos Para abajo Bajando Y yo Ajá Y yo le dije De una vez Yo le dije Pero yo lo que quiero Aprender a tocar bachata Ok Eso no se aprende así Digo Pero dígame cómo es Más nunca volvió ese maestro Me llevaban para otro maestro Que se llama Andrés de Jesús Ustedes saben Andrés de Jesús Ustedes no saben de esa época Eh Andrés de Jesús Para serle sincero No sé quién Sazofonita Compadre Duro duro En su tiempo Duro Ok Respetado Sí hombre Y me pusieron a surfiar A leer música Después me pasaron A coger clases Con el hijo del que bajita Se llama Chiqui Ok Y yo duré común Con Chiqui leyendo Y Chiqui le dije al papá mío No me traigas a ese muchacho más Que ese muchacho Va a ser un demonio En esa vaina No me lo traigas más Chiqui Él se va a ir solo Por ahí mismo Y empecé yo a tocar Con Con Yo te sabe En la calle Con esos grupos bachatas Ajá Y me fui por ahí Compadre Y a los 15 años Estaba yo tocando Que tenía que ir papi A la discoteca Conmigo Porque no me dejaban No me dejaban entrar Ahí vemos antes de llegar A lo que Ahí vemos antes de llegar A lo que ya Vamos a empezar A las agrupaciones Que usted participó Pero vemos siempre Que el papá suyo Está detrás de usted Pero por qué razón El papá suyo Está detrás de usted Que era Rafi Y su padre Que era vocalista A qué agrupación Pertenecía su padre Mi papá Era el cantante De Nando Galán No sé si saben Quien es Nando Galán Que el Torito Después le hizo Le hizo el mismo tema Que papi cantaba Que se llamó Fáltate a la cita Que Fáltate a la cita No sé la razón Sí Y papi va a cantar Con un zapato Con un hoyo Oye Para comprarnos leche A nosotros A los shows de televisión Y me dice El que le empeñaba Ese traje Lo empeñaba él Y con un zapato Ya tú sabes Con un hoyo abajo Y nada más tenía Un paso Para no levantar los pies Ya tú sabes Esto era un lío Y de ahí Que papi viene Entonces papi cogió Y Se le quedó Nando Galán Para allá Y ya tú sabes El juidero Los músicos normal Se quedó el viejo En Estados Unidos Sí Pero papi No pegó Porque Pues está O sea Pendiente a nosotros Ya Porque usted sabe Que en Nueva York Hay que trabajar Para que sea renta Obligado Usted ve Si usted no tiene Un empresario Usted tocando En restaurantitos Por ahí Solo quede Para pagar renta Y comer Y se quitó De la música Se quitó En la vida personal De Manuel Jiménez Alahazá ¿Qué significa Ese caballero Que usted ve Ahí en la pantalla No mi papá Yo canto Después de Dios Yo canto por él Porque yo tengo Tenemos casi El mismo timbre Sí Mi papá ¿Tú sabes Lo que yo hice De una vez Que me pegué? Sí Sí Mami Usted sabe Que la mamá Siempre son Como Como Que no hay Que le hablen ¿Tú me entiendes? Como es Siempre con sus hijos Usted sabe Como es Bien Bien Usted sabe Que mi alma Que mi alma Es de mi mamá Mi mamá Es Con más decirle De que yo De que yo le dije Dios mío Si tú me pegas Lo que va es esto Lo que va es esto Para mi papá Y mi mamá Pues yo Yo no podía verlo así De que viviendo En una casita Por ahí Te sabe Para salir Para salir Del tema De sus padres Voy a avanzar Al futuro Y me voy a devolver Logra su pegada ¿Por qué usted No como muchos artistas Que piensan En sí mismo Yo llegué A la casa De sus padres Usted No No está haciendo Algo para usted Sino inmediatamente El primer dinero Que usted consigue Le construye Una mansión A su mamá Y a su papá Usted sabe Que es lo que pasa Que yo Yo vi Lo que dice La Biblia Eso no se equivoca Compadre Entonces Yo he visto Pruebas de eso Que he visto Que Hay gente Que han conseguido Millones Mucho dinero Y los papás Pasando trabajo Y los que van Y los allantan Con una mensualidad O un semanal Y ya ellos Creen que con eso Matan todo Bárbaro La Biblia Dice Honra a tu padre Y tu madre Y tus días Serán Más largo ¿Me entiendes? Ah Entonces compadre Yo dije Mira Aparte De lo que dice La Biblia Yo personal Yo dije Que yo no puedo Verlo así Viviendo En una casa Por ahí Que no están Para ellos Con un colmado En el frente Que le da una bocina Tum 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 Que no duermen Que a las 7 de la noche Está el señor Chelo Güey Dime Y está el colmado Y un salami Y un salami Y se oye Tú ahí mismo Entonces Aláhazá Bonito Mi papá Y mi mamá Pasando trabajo Y cómo gente Cuando usted Vio ese techo Realizado No lo material Sino esa obra Construida A gran magnitud Y vimos la sorpresa Que le dio a sus padres Emocionalmente Ya para salir De ese tema ¿Cómo se sintió usted? Al lograr Ese objetivo No Porque yo En el momento Que yo empecé A hacerla Ya yo me sentía bien Ya Ya yo dije No Ya yo Ya yo estoy bien Yo Yo le dije A los Manejadores Míos Yo le dije Miren Yo no quiero dinero Yo lo que quiero Que la Vamos a hacerle Lo que yo me esté ganando Vamos a hacerle la casa A los papás míos Yo no quiero más nada Que después hablamos Ustedes y yo Después hablamos Y así mismo fue Compadre Ahí están ellos Tranquilos Ahí Cuando me están viendo En vivo Ahora están Todo el mundo Sí Todo el mundo está en vivo Una otra cosa que sé Mire El que yo sé El que yo sé Que sí está conectado Es el señor Que está ahí Rafi Jiménez Su hermano Ah Rafi Yo vi que entró De una vez Entró de una vez Sí Sí Rafi Lamentablemente Es padre y madre Perdió su esposa Y vi que Que usted A pesar de que Eres mayor que usted Usted El trato hacia Rafi Es como si fuera Su hermanito menor Claro Con los bolsillos medios Y cuando Iría allá Para acá Tenían que venir Con ellos vacíos Porque la vaina No 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 Eso no es nada Una vez le he prestado Le he prestado Tonito trompeta Rafi Como 20 dólares O 40 En Canadá Para que comieran McDonald's Mire compadre La gente cree que es así La gente cree que Como que eso Él se pegó Eso Mire Nosotros cogíamos Pela para ser Nueva York Y esa gente Dando No que son 2 mil dólares Que estábamos a dar Que no que son 2 mil 500 Que no hay más cuarto Que coja la puerta Y ahí mi madre Había que coger de todo Compadre Porque hasta 200 dólares Que me quedara Era algo Para uno Usted me entiende Y ya estaba involucrado No que era algo Que había que mandar A los niños para acá Que yo tenía Ya yo tenía A los hijos míos aquí Tenemos tantos temas Interesantes Recuerda que Cualquier cosa Si cercano Conectamos de una vez Porque la gente Quiere saber Sobre todo Mire Esta persona Que está a continuación La vieja misma Mire lo que me mandó Me mandó un té Ahora Mire Míralo aquí Me dijo Me dijo Le mandó a decir Dile a la jacha Que me voy a contar Que le mandé el té Que ya pasó el par de por hoy Que no, no hay problema Estas viejos Acuerdan con la gallina Antes de empezar El boom De la pegada Yo que llegué A compartir Esos momentos Con usted Miraba que usted Tenía el mismo trato Sobre Mime ¿Por qué tanto cariño Y la forma De usted retosar Con ella Lo veía feliz? Como que cuando usted Sentía un vacío Lo que yo podía percibir Las veces que tuve con usted Usted sentía un vacío Con Mime Y iba y lo llenaba A través de la alegría Que ella le brindaba ¿Cómo usted logra Hacer esa conexión Con ella? No, lo que pasa Es que Mime Mime Nosotros siempre Estaba ahí conmigo Yo siempre he comido O sea Con Raymond O sea que Raymond Raymond Romani Es mío aquí Y nosotros siempre Íbamos Donde Mime A comer Claro Cuando yo no tenía Mime Cocínate algo ahí Entonces Todo el tiempo Hemos estado con ella Y yo relajado con ella Y no siempre le he ayudado Y Eso después Como Mime Como en el 2016 No, en el 2017 Yo creo que fue Que empezó la charla con Mime Saludeme a Remy A mi hermanito Remy Ponga Remy Remy Un beso para Remy Mi hermano Remy Y Mime Ella siempre Todo el que la conoce Por aquí Por el campo Saben que Como Mime Que Mime siempre ha sido Así malapalabrosa Pero ella no lo dice Ni que del alma Compadre Mime tampoco No es loca ¿Estás metiendo? Usted sabe que hay Unos relajos con gente Por ahí De las redes Que usted sabe Que no son normales Mime Usted sí Usted dijo Mime no es loca Mime una señora Con sus cinco sentidos Como va Y cuidado ¿Usted me entiende? Aplicada Aplicada Como va Que le dice la verdad Cualquiera Que usted viene a privar Y usted quita ese diálogo Que lo que usted Usted no me da nada Que lo que usted Me viene a mí a montapar Y ella Y ahí nosotros Cogimos la chel Y yo vi como que A la gente le gustó Y yo bueno Vamos a seguirle en vivo Con Mime Y Mime Y Mime me dio un sonido Compadre Un sonido fuerte Mime me dio a mí Y yo bro Digo no Porque esta chel Hay que dejarle Espérate Porque después la gente Va a ver Pues yo soy manilla Y Mime Recuerdo yo Que Antes de usted Pegarse Tenía un sonido Súper grande Era con Con los memes Que usted subía De Mime Pero después Usted le bajó Déjeme Permiso Déjeme saludar A mi hermano La Yaya Para que no me acabe Ok Amigo mío Que él entró ahí Entró ahí Y ya tiró Seguimos Siga No Y ella siempre me habla De usted Mi amigo Y ella Pero muy mal Muy mal Yo lo entiendo Pero muy mal Chica Chica No compadre Yo no me hablo mal De usted compadre Mire Decía yo Que sus redes Se convirtieron Hubo un momento De su carrera Que sus redes Se convirtieron En Mime Con Mime Y gustaron Pero de repente Cuando esté Entrando la pegada Parece que dijo Con eso que usted hizo Lo bendijo Y como que le bajó Un poquito ¿Cuál fue la razón? Para no Mezclarla mucho No Lo que pasa compadre Que la pegada Me llegó como así Como Porque Mire que pasa Yo iba a Nueva York Yo tocaba Nosotros tocábamos Picábamos Claro Me picábamos Antes de eso Andújar vendió Una gira Que era como de De 5 mil dólares Por ahí Lo más caro Que yo creo Que toqué Fue como 5 mil dólares Eso fue lo más caro Antes de ellos Pegamos Sí Pero Cuando viene la pegada O sea Una vez Yo subí un video De ella Diciéndome la palabra Al integral Y me lo tumbaron Sí Y digo Ajá Y le digo No mira Por esto y por esto Entonces Tú estás creciendo Como un altista Vamos a manejar Esa parte Tú sabes como es Porque tú tienes niños Que te siguen Ahora tú Ahora tú Estás acusado Como es Sí Y yo mi alquina Pero qué juicio Entonces ahí Le bajamos Y gente me dice Me decían Hazle una página Hazle esto Cobra por anuncio Y yo mi hermano ¿Por qué? Que vienen de una vez Con esa baila De cuarto De cobrar Que mismo No necesitan nada Mismo una doñita Que si tú le traías Coge Porque son así Compadre Con la mente Claro Eso mío Que lo traiga Sí A ella le gustaba Un cigarrillito Una chachita Y ya Sí Sí Una caballada Usted me entiende Sí Y ella se siente bien Por eso Y bueno Sí Pero mime Mime está bien Gracias a Dios Ella está bien Sí Y más con usted Repaldándolo últimamente Gracias a Dios Y Reimi Que Reimi siempre lo veo Ajá Bien compadre Vemos que Usted era sonidista Usted estudió sonido Esa foto compadre Esa foto es Esa es usted Mire compadre Ahí fue que yo empecé A bregar con Pro Tour Ajá Eso es donde mi papá Gerson Corniel Sí ¿Sabes quién es esa joya? Gerson Corniel Un cicazo Lo que pasa es que Dios lo jaló Dios lo jaló Para ¿Entiendes? Para que le sirva a él Pero Gerson Peligroso compadre Y él me decía ¿Por qué tanto? No me hable de Gerson Vamos a entrar aquí ¿Por qué tan Un hombre tan 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 inquieto Bajo Guitarra Piano Ahora sonidita ¿Qué es lo que usted Quería en la vida? Yo no sé compadre Pero que yo Ni yo mismo sabía Yo no sé Yo le decía a Gerson Yo quiero ser sonidita Ven Recoge estos cables Todos los doblos así Desconéctame aquí Cárgame esta bocina Man voy Sonidita De todo De todo lo que Lo que tiene que ver con música En todo En todo compadre Yo pasé todo eso por allá Dos de todo Pero Gerson Peleaba con los productores De ahí Del estudio Porque habían Dos o tres productores Y le decían Gerson El carajito va a dañar todo Ese carajito Y Gerson le decía Va a ser duro Plantica Plantica Sigue ahí Anota Anota todo Anota como es la vaina ¿De dónde viene el nombre Plantica? Allá Hay un músico Que se llama Rompe Planta Mire compadre Ese es una bestia Tocando eso Y yo En ese tiempo Él era Él era la vaina Ajá Y yo lo miraba mucho Y Y me hice amigo de él Y fue a mi casa Y yo Mira que yo quiero tocar Como tú Porque tú eres Y me dijo Y él me vio tocando Entonces me dijo Oye bro Tú tocas bien Tú vas a tener que Rompe plantica Porque la planta Cuando yo tocaba Botaba un homazo Compadre ¿Usted quemaba plantas? ¿Era por eso? Yo era el Pero sin yo querer Era el homazo Que botaba Y por eso Se quedó así No me plantica Me quedé así Dicen que usted Se ve más viejo Ahí en esa foto Que ahora Hacía pique Hacía su pique No yo no hacía pique Yo lo que dormía Como poco Porque quería como Tirar para adelante ¿A quién le llegó a usted A hacer sonido? Ya a usted Como ingeniero Porque usted es ingeniero En sonido Y todo eso Un grupito Compadre De esos locales Ahí Ok Eso era Ya te sabes Pregúntale a Dani Guira Que está ahí Que se tocaba conmigo Dani Guira Está ahí Él es testigo Es el que ha grabado Los éxitos de Romeo De todo el mundo Este sí sabe La pena que cogieron 15 años 16 años de edad Y empezamos ya Lo que son las agrupaciones ¿Cuál es la primera agrupación Que le abre el camino A Manuel Jiménez Conocido como Alahazá Repite Reconocida Agrupaciones Agrupaciones Reconocidas Ya a los 15 años De edad Decíamos anteriormente En sus 15 años Ya usted empieza a tocar Lo que es el bajo ¿Cuáles fueron las agrupaciones De nombre Que le abrieron la puerta Del principio Hasta ahora? Ok De nombre Yo toqué Con el primer Duro que yo toqué Fue con Ale Bueno Yo duré Nosotros duramos Con Ale Bueno Como un año Yo creo Tocando bachata Hay un duro Que de allá Que guitarrita Se llama Pablo Rosario Ok Duro Duro compadre Si hombre no se le ven Los dedos tocando Y él me jaló Me dijo Plantica Mira Vamos montando Con Ale Bueno Él habla así Yo no puedo tocar Eso Pablo Como que tiene Mucha vaina Te vamos ensayando Y duramos Como 5 días Ensayando Y me fui por ahí Con padre Con Ale Bueno Y Rafi tocaba batería ¿Le agradece Ale Bueno Su relación Su relación con Ale O simplemente Era músico Y ya Sin tener contacto Sí Por él un día Se me hizo el loco Tú sabes Digo ¿Cómo es chico? ¿Te has ido a sorprender eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y explíqueme Que no entiendes Y explíqueme Digo Pero yo soy zorrillo Hola Digo Guay Mi madre Esto es así Ya cuando yo era cantante Ya que yo estaba batido todavía Sí Pero después Él me dijo En Nueva York Digo No Yo no te conocía La chelcha Y vaina Y Ok Normal No porque esto es así Porque imagínse De ahí a que la agrupación pasa Síganme diciendo las agrupaciones Porque Ahora que viene lo bueno Es ratico viene lo bueno Vamos a salir Porque la gente sepa Dele Yo toqué Después Acompañaba el torito Ahí En el teclado Ajá El torito El torito pasó Pasó cosas feas Allá Con cuando estaba Con el toro Sí Que lo tenían Está más raro Es otra vaina Después le cuento personal Toqué con el torito Después le grabamos algo A Fran Reyes También Con Javi Lenny Santos Y yo Sí Con el medio Le producían Para el Unitoon Sí Grababa Yo grababa Con Mucha 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 gente Llega a Óptimo Ah pregúntale a Ángel Diablito Está ahí Te sabe El Diablito El Diablito sabe Yo creo que tocábamos juntos Sí Llega a Óptimo ¿Cómo se da eso? Lo de Óptimo El grupo 12 de bachatas Lo de Óptimo llega Por Jota Con Gerson Corniel Ahí Que él enseñándome Y ellos me vieron Ajá Y me vio Tico Me vio Tarding Porque el grupo Era de Jodo Sí Y ahí me dice Bolívar Que si yo quería Participar en el grupo Yo Era como Como el concepto De aventura Exacto Es que aventura Esa es la máxima Y yo le dije Está bien Pero éramos Mucha maquita Y había mucha inmadurez Usted me entiende Pero Óptimo Tuvo pegada Óptimo Tuvo pegada Ustedes Pero compadre Pero compadre Nosotros nos dimos Una pegada Para Chicago Para Chicago Para Tesla Que desde Tesla Brincó a la Sony Y la Sony Nos mandó Mandar para firmarnos Pues Sí Pegado compadre En Houston Tesla En Austin Tesla Por todos esos campos Por ahí Estábamos nosotros Que eso era Un juidero Con nosotros Porque por ahí Por esos campitos Se pegan mucho Altita Y la gente No lo conoce Y pican mucho Por ahí Bien Y ahí la Sony Nos filmó Y después hicimos Otra producción Yo busqué a Lenny Lenny Vamos a producir Y Tico Mirado Que no Que no El cantante Tranquilo No vamos a sonar Como Aventura Yo estoy aquí Y vamos a meter manos Y ahí Hice una producción buena Ahí está el cuchillo Ahí están los temas Los temas Duro Duro Hemos visto Hemos visto Que usted Cubrió Como bajista En la agrupación De Aventura Giras ¿Cómo se da eso? Sí Lo que pasa Que me le echen vino Compadre Usted me quiere llevar Muy rápido Pero yo es más suave Lo estoy viendo seco Echele vino Compadre Se acabó Estamos viendo Aguardiente De Colombia Porque usted sabe Que El coronavirus No resiste Un grado Muy alto De temperatura Caliente Entonces solo tumba Por echar caso Ok Entonces Le explico Dígame Con Aventura Yo Lenny Como yo Como yo busqué a Lenny Para la producción Desde No La Sony buscó a Lenny Ajá Entonces Lenny Yo somos Éramos pana heavy Somos pana full Todavía Entonces Lenny me dice Mira Me llaman para esto Y yo Ah pero si eres tú Ahora mismo Fonseca Si es el hombre que va Y ahí Nos involucramos Y producíamos juntos Y nos mandamos un día Nos mandamos para La 42 A comprar un estudio Con todos Sabes Lenny Con todos los cuartos En ese tiempo Y armamos un estudio Y el juidero Se armó por ahí Que pasa Aventura Tenía la gira El pueblo Ok Y yo Soy loco Con Aventura Porque Ese es mi Como mis raíces ¿Me entiendes? De la bachata nueva Eso eran los chamaquitos Duros Ok Y yo le decía Lenny Yo me voy contigo Tranquilo Y Y me decía No No Tranquilo Que no hay cuarto Yo no quiero cuarto Yo estoy Yo estoy en eso Vamos para allá Yo lo voy a andar Con ustedes De loco Y contigo Entonces me involucraban Y yo le afinaba La guitarra Y ya Ya me involucraba Ahí Y cogía el bajo De Mikey Y Mikey Y un bajo De sapinado Estaba afinado De todo Hacía los mandados De toda la vaina El todo Lo verá usted Si Y Y Romeo Como que me veía de lejos Y que Coño Pero después Usted sabe Después Estábamos Está la gira El pueblo Encendía Y yo A todos los lados En esa guagua Con ellos Y un día Mikey Mikey faltó Al ensayo Yo creo que se puso mal Algo pasó Un problema Y yo siempre Andaba con Lenny Y Lenny me dice Busca el bajo Y yo Toto Falta Mikey Cuando lo dimos para allá En ese ensayo Compadre Estaba yo ya te sabes Emocionado Tocando Y yo montado Y Romeo Entra Entra él Y se pone a cantar Porque no sabe Que Mikey No está ahí Y miro para atrás Y que Y eres tú Que estás tocando Y yo digo Chico Yo Y él Y ahí Ya nos involucramos Más Y por ahí Nos fuimos Y ahí Hay posibilidades De que algún día Grabe una bachata Con Romeo Y fue O Ya grabó con Mikey Y Lenny Recientemente Grabó una bachata ¿Cómo se titula La bachata Que usted grabó Con Mikey Luna 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 De mi autoría Para que yo Dice que yo no escribo Con todo fuego Para lo que dicen Que no escriben Si usted sabe Que Usted sabe como es Que hay que ponerlo a rayas Si no me ama Si no me ama La bachata Si no me ama Es de Al El que le escribe Antonio Santos Si Duro ese tipo Escribiendo Escribiendo Duro Duro Compadre Duro Pablo Hay algo que yo sé Que quizás pocas personas saben Como yo he estado con ustedes Desde los tiempos Que no había pegada Si no me ama Una bachata Que se grabó aquí En Estados Unidos Si no me equivoco Con un videito en vivo Y mucha gente No la asimiló Pero ya con su pegada Yo siempre decía Esa bachata es un palo Pero usted volvió Y la reestructuró de nuevo Y eso fue un boom Compadre Yo grabé esa bachata En el 2014 Compadre Yo sé Y después La grabé Con Con los muchachos Con MasterCree La banda que yo tenía allá La grabé En el 2017 Otra vez Por en vivo Miren cuando fue que se pegó Compadre En el 2014 Y tenía un featuring Con mi amigo Ansel Y nada y nada Nunca salió Nunca salió Nosotros la escuchábamos Pero miren compadre Yo con una olla Yo con una olla El manager de Ansel Mi amigo Mi compadre Me dijo Y yo Yo tenía esa fe Compadre Y yo le dije No yo no voy a vender Un hijo mío Es que yo sé Que la vamos a sacar Cuarta bachata Pero yo con una olla Encendía compadre Viviendo en una habitación Por allí ¿Querían comprarle la bachata? Si querían comprar Y yo le dije Ale No Ale Espérate Tranquilo Yo me voy a pegar un día Yo lo voy a pegar Yo te estaba vendiendo sueños Yo me voy a pegar Pero para mí Yo me iba a pegar Yo tenía mi fe ¿No me entiendes? Si Y se pegó esa bachata Cuando fue En el 2019 Si Si pegó Se dio una mentira a eso Eso es un juidero Una pregunta Ahorita vamos a entrar Ahorita vamos a entrar A los picantes Compadre Indiscutiblemente Ya nos quedan Como 15 minutos Va a caer Y tenemos que volver Porque Vamos a entrar A los picantes Después de eso Mi compadrito Se está frisando Que ahora si Ahí nos vemos Compadre ¿Usted se recuerda De esta foto? Yo le voy a poner Una foto A ver si se recuerda A ver si se acuerda Compadre ¿Pero quién se está frisando? ¿Soy yo? Si Usted se está frisando Un chingo Claro Pero yo lo veo Usted frisado ¿Y cómo es? No Yo me veo bien Vaya vea Estamos bien ahí ¿Cuánto tiene ¿Cuánto tiene De su vida Ahí chequea? Me ve bien ya Me ve perfectamente bien Yo lo voy a frisar A usted compadre Pero siga hablando Si usted me ve bien No hay problema No, no Como quiera Quedan 5 minutos Lo que podemos hacer Es vamos a desconectarnos Y hacerlo de nuevo Porque ahora que viene Lo bueno Ahora que viene el sazón ¿Me entiendes? Ahora que viene el chingo Ahora que viene el sazón Entonces Vamos a desconectarnos Y a conectarnos nuevamente Y vuelvo y me llamo Porque de todas maneras Lo que quedan son 4 minutos Si usted me está viendo frisado Dele No hay problema Tiro Vamos Vamos arriba